Esta es la sombra. Son grandísimos los ciervos. Ahora tienen una carne que te cagas. Más buena. Es buena la carne. Fuertísima. Voy a hacer un video para las de 3 minutos. Es una cdt. Para que no un placer se veía esta vez. La cd2 era la cd2 no era la cd2 por lo caso. Gracias. Gracias. Gracias.